Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugranas. El mundo está dirigido por Joaquín Manso, Joaquín Manso, que es el que da las órdenes de Florentino Pérez, medio controlado absolutamente, y ahora lo vamos a demostrar con los audios de David Jiménez y con Jordi Wilde, medio controlado completamente por Florentino. Resulta que hace dos días publica la noticia de la Guardia Civil, del informe y bla bla bla, y no solo eso, ayer afortunadamente un seguidor me avisa del tuit que envió él desde su cuenta para retuitear la noticia del mundo, que es auténticamente lamentable y que demuestra a las claras que el periodismo deportivo y español en general está vendido a Florentino Pérez absolutamente. Joaquín Manso, director del mundo, retuitea esa noticia de su propio periódico de la Guardia Civil y de Negreira y pone, más de 30 años pagando favores arbitrales, el mayor escándalo de la historia del fútbol. Este es un tuit de un director del periódico o uno de los periódicos más importantes de España. Esta es la vergüenza del madridismo burrológico y sociológico que además trata a sus lectores como auténticos estúpidos, que esa es la clave de la cuestión, ¿no? Primero, más de 30 años. Hombre, primero, en todo caso serían 17, ¿vale? Vamos a empezar a no mentir tanto porque ya mentís tanto que os olvidáis realmente de lo que decís, ¿no? El mentiroso se olvida de sus mentiras y por eso se le pilla, ¿no? Se pilla antes a un mentiroso con cojo, dicen, ¿no? Más de 30 años pagando favores arbitrales. En todo caso serían 17, ¿no? Que son los años en los que se está investigando el tema de Negreira. Pero bueno, yo digo 30 años porque da igual, como le hablo a Borregos, ¿eh? Como le hablo a Borregos, que son los que leen el mundo, y el madridismo sociológico, ¿qué más da? Puedo decir lo que me dé la gana. El mayor escándalo de la historia del fútbol, como un cual roncero, ¿no? Como si fuera Pedrerol. Mira, Joaquín Manso, ya sé que igual te quedas sin trabajo, lógicamente, si dices otra cosa. El mayor escándalo de la historia del fútbol ni siquiera es ningún caso del Real Madrid. Ni siquiera es el tema de Di Stéfano, ni siquiera es el tema de la fraudulenta recalificación de la ciudad deportiva. Ni siquiera es el pelotazo de ahora de los parkings, ¿eh? Considerados ilegales. Y que luego el Ayuntamiento de Madrid cambia la adjudicación de 600 millones a 6, como si fuéramos imbéciles los demás, ¿no? Ni siquiera eso es el mayor escándalo de la historia del fútbol. El mayor escándalo de la historia del fútbol es el Real Madrid en general. Real Madrid desde 1902. Ese es el mayor escándalo de la historia del fútbol. Pero no nos centremos ya con esto porque ya no tiene ningún sentido. ¿Eh? Aparte, se puede concluir con un informe de la Guardia Civil que no dice absolutamente nada. Porque lo único que dice este informe de la Guardia Civil es a favor del Barça. Pero claro, como ya no cuela, ¿no? Como ya no cuela seguir mintiendo con el tema de Negreira, hay que manipular, hay que trigiversar la información. Porque este informe, sí, este informe, ya lo he dicho en algún otro vídeo, lo único que demuestra es que el Barça no compró jamás árbitros. Cosa que, por otra parte, cualquiera que no tenga estupidez mental, pues ya lo sabía desde el primer día. Como se dijo en este canal, desde el primer día. ¿Por qué digo esto tan alegremente? Porque el informe de la Guardia Civil lo único que concluye es que Negreira no designaba árbitros, con lo cual no tenía ninguna influencia. No es que comunicaba a los árbitros. Ah, comunicaba a los árbitros. Hola, tío, qué importante que comunicaba a los árbitros lo que otros decidían. Hola, súper importante. Es decir, en una empresa, vamos a poner ejemplos claros, en una empresa como Zara, venga, que está de moda Zara, ¿no? En una empresa como Zara, si Amancio Ortega, ya no está Amancio Ortega dirigiendo la empresa, pero si Amancio Ortega te despide, no te despide Amancio Ortega, porque como lo dice la de Recursos Humanos, ¿eh? Entonces la de Recursos Humanos es la que tiene el poder. Porque ¿quién me lo dijo? ¿Quién lo comunicó? La de Recursos Humanos. Que no pinta nada, más que para comunicar lo que dice el jefe. Porque, según estos borregos, la que manda es la de Recursos Humanos. Bueno, venga, ejemplo claro. Luego dice este informe de la Guardia Civil que hay 3 millones injustificados en las cuentas de su mujer, lo cual todavía demostraría más a las claras que ese dinero no fue a parar, a pagar árbitros, como decían todos los tontotrolls y todos los periodistas de la caverna madridista. Sino que, pues bueno, es un dinero que él consiguió, que habrá que ver si hubo administración desleal con directivos del Barça, que es lo primero que se dijo en este canal y en otros canales desde el principio. Y se enriqueció y parte de ese dinero fue a parar la cuenta de su mujer, supuestamente. Ya veremos a ver si esto se demuestra. Pero demuestra todavía más a las claras que no hubo compra de árbitros, ¿vale? Y luego lo de los informes fantasma, lógicamente. Después de 5 años que estás obligado a guardar documentos, todo es fantasma. También, el informe más fantasma es el mundo. En general, eso sí que es un diario fantasma. Pero después de esos tres puntos que dice ese informe de la Guardia Civil, que todavía dejan más a las claras que no hubo nada, este elemento, director del mundo, solo hay que verle la cara para ver qué tipo de persona es, qué tipo de personaje han puesto el director del mundo, resulta que dice que más de 30 años pagando favores arbitrales. ¡Ja, ja, ja! Claro, esta es la conclusión. Esta es la conclusión. ¿Por qué? Porque, claro, cualquiera que sepa leer ese informe de la Guardia Civil, ya ve que no hay absolutamente nada y que no tienen absolutamente nada. Pero este tío sí que requerre. Porque si no llega Florentino, y me corta la cabeza, ¿no? Ese es el nivel, ¿no? Y ya diréis, ahora diréis, ¡No, ya estás con Florentino, que no sé qué! Mira, vamos a hablar, os he puesto muchas veces, os he comentado muchas veces, el tema de David Jiménez. El tema de David Jiménez, que fue director del mundo y que hace unos meses, no me acuerdo ahora mismo, un año ya, un año ya, estuvo entrevistado, estuvo en un podcast con Jordi Wilde y habló del palco del Bernabéu y habló de cómo él vio, o él estuvo en una reunión en la que Florentino Pérez se quiso cargar y se cargó al director de marca. Ya sabéis que marca y el mundo pertenecen a Unidad Editorial, a la misma editorial, son del mismo jefe, digámoslo así, y así es como se la gasta a Florentino. Vamos a escuchar esa y vamos a comentar esa entrevista para que veáis cómo Joaquín Manso no deja de ser ahora mismo un monigote puesto por Florentino Pérez o un monigote de Unidad Editorial que no le molesta a Florentino Pérez. ¿Por qué dices que el futuro, el destino, el presente de España se crea, se juzga en el palco del Bernabéu? Porque es el lugar... Esto no es una exageración, ¿eh? No, es el nido del poder. Es el nido del poder en España, el palco del Bernabéu. Total. Porque si uno... Y esto lo ha hecho en una ocasión o dos, lo ha hecho el diario El Confidencial, que es sacar una foto del palco y poner unos numeritos, quién es quién. No se lo ve. Tú ahí tienes... Creo que Rufián era retuiteo... Sí, sí, sí. Es que era curiosa la foto. Bueno, yo creo que era una foto muy bien vista. De decir, oye, ¿qué hacen jueces que en un momento dado pueden tener casos que juzgar relacionados con Florentino Pérez? O ser controlados, ¿eh? El poder judicial ser controlado por Florentino Pérez. Palco del Real Madrid. ¿Qué hacen políticos que tienen que dar concesiones cuando él tiene una de las grandes constructoras del país? Ahora hemos visto lo de los parkings del Bernabéu, ¿eh? Ahora hemos visto lo de los parkings del Bernabéu con Almeida, con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué hacen grandes periodistas en el palco? Bueno, los periodistas ya no hace falta ni comentarlo, ¿no? Todos monigotes de Florentino. Pedrerol, Elferri, todos puestos por él a dedo, controlando el marca, controlando todos los medios de comunicación. Eso crea un ecosistema en el que al final todos se relacionan, es parte de ese establishment, ¿no? Y ahí se cierran muchas cosas. Entonces yo me negué a ir a ese palco. ¿No lo fuiste ni una vez? No, jamás. Y tengo todavía guardado, porque yo me llevé, cuando salí del periódico, fue como... Cuando salí del periódico, yo esto no lo había comentado, cuando salí del periódico, porque al final le echan. Dice que ha sido el director del mundo que menos tiempos ha estado como director del mundo. Debido de estar un año, un año y pico. Porque al final no se pliega a lo que quería Florentino y a otros temas también políticos. Lógicamente hay más cosas, no solamente por eso. Y se va a la calle. Le echan, le echan una idea editorial. Aquí si no te pliegas a los designios, a lo que quiere, a lo que pide Florentino Pérez, te vas a la puñetera calle. No sé si habéis visto la película Jerry Maguire, pero es una de Tom Cruise, que lo echan y el tío está con la caja, está con la caja llevándose sus pertenencias. Y entonces grita a los... ¡Venga! ¿Quién se viene conmigo? Y solo se levanta la secretaria. Pues mi salida del periódico fue parecida. O sea, un poco de así. ¿A quién se viene conmigo? En silencio de los grillos. Que hay que pagar la hipoteca. No fastidies. Aquí dice una cosa clara. Esto lo está diciendo irónicamente, lógicamente, cuando le echan del periódico. Pero que al final, mucha gente traga lo que está diciendo, lo que está diciendo ahora mismo David Jiménez, que mucha gente traga de ese periódico del mundo y de otros medios, ¿por qué hay que pagar la nómina? Lo acabo de decir, ¿no? Y entonces, bueno, pues tragas con todo lo que haya que hacer, él no tragó. Hay gente que tiene ética y que es profesional y no traga. Ya sabéis que la mayoría son simplemente unos tragaderas. Pero sí, o sea, yo creo que me llevé entre las pocas tenía en el cajón y de repente vi, hostia, digo, esto son, hombre, las invitaciones al palco. Y había un taco así. ¿De invitaciones? Al palco. ¿Lo querían sumarte a su grupo de...? Está explicando, ¿no? Que en el cajón, cuando ven limpia el cajón, tiene una montaña de invitaciones al palco del Bernabéu. Porque Florentino estaba deseando que el director del mundo tenerlo bajo su cuerda. De poder y de control y de mamoneo. Tú imagínate. Es un mamoneo absoluto, ¿eh? Total. Es un mamoneo absoluto. Pero total. Y un intercambio de favores constante. Intercambio de favores es lo que busca. Lo que pasa es que ¿qué hacen los grandes estamentos del país ahí? O sea, ¿cómo vamos a tener una justicia independiente si se están yendo al palco? O un periodismo independiente. O aceptando viajes pagados por los bancos. Es que, al final, yo creo que tiene que haber una separación. Entonces, no fui al palco y eso fue visto como un desprecio. Lo veis, ¿no? Lo estáis oyendo, ¿no? Eso fue visto como un desprecio. Si no te bajas a lo que él quiere, pues desprecias al Madrid, desprecias a Florentino y te vas a la puta calle. Ese es el resumen. En cierto modo, a mí me venían los dueños de la empresa y me decían, oye, es que se quejan de ti. Dicen que no tienen interlocutor en el mundo. ¿Veis? Yo siempre decía lo mismo. Digo, vamos a ver, yo no tengo ningún problema en irme a comer. De hecho, comí con Florentino después de tres meses que estuvo insistiendo. Al final comí con él. A solas. Sí. Y con el presidente de la empresa. Aquí es donde viene lo que yo siempre os he contado. Escuchad con atención. Comimos los tres y tal. ¿Cómo fue la comida? Pues fue surrealista porque él estaba muy entonces empeñado en que el director de marca, Óscar Campillo, era del Barça. Entonces no hacía más... No jodas, director del Marca del Barça. Sí, decía... Esto es el madridismo burrológico. ¿Me explico? Un tío que era más del Madrid que butragueño. Pero bueno, es lo que tiene. Tienes que ser del Madrid y luego ser un talibán madridista. ¿Os acordáis de los audios? ¿Os acordáis de los audios? De Florentino. ¿Os acordáis de los audios de Florentino que he puesto mil veces? Como decía... ¡Hay que controlar el marca! ¡Hay que controlar el marca! No es que fuera del Barça, ¿no? Es que era un tío... Crítico. O sea, crítico y que hacía periodismo. Y una persona íntegra. Eso no mola en Madrid. En Real Madrid, mejor dicho. No, en Madrid tampoco. Entonces, claro, le decía al presidente a pensar que lo tenía que echar. Y lo acabó echando. O sea, Florentino... Salió a... Sí. Es de ese tipo de persona. Porque esto se ha especulado mucho, realmente. Al director de marca, Óscar Campillo, lo despide Florentino Pérez. Lo habéis oído, ¿no? Al director de marca, Óscar Campillo, lo despide Florentino Pérez. Este es el nivel. No te quepa ninguna duda. Tal cual. O sea, es más, luego se monta... Yo puse en marcha... A ver si esto saldrá en marca, que yo salgo muchas veces en marca. A ver si estas informaciones salen ahí en marca, gaming o no sé qué, Nacho, que siempre salimos. No creo. A ver si esto sale. No creo. Tengo la sospecha de que no. Esto no interesa. La cuestión es que la influencia de algunos de estos personajes es tan grande como para decidir quién es el director del mayor periódico deportivo de este país, Jeve. Ahí es, ¿no? Lo habéis escuchado claramente lo que ocurre en este país con Florentino Pérez y con el Real Madrid. Y luego te intentan vender que el Barça compra árbitros mintiendo, manipulando, tergiversando. Cuando él controla, controla totalmente a los medios de comunicación, controla al estamento arbitral, al comité técnico de árbitros que arbitran a favor del Madrid todas las temporadas, con las designaciones todas a, ya sabéis, cómo funcionan, en contra del Barça y a favor del Real Madrid. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y luego te viene ahora el monigote que han puesto Joaquín Manso, que me imagino que, mira, le viene muy bien, ¿no? Le viene muy bien. Manso, Manso, Manso con el madridismo, Manso con Florentino Pérez, ¿verdad? Hasta su apellido lo indica. Puedes hacer el monigote y arreglar las gracias y este no molesta. Seguro que Joaquín Manso no molesta a Florentino Pérez. Seguro que está en el palco día tras día. Estas noticias con Negreira seguro que le hacen que pueda tener un cargo casi vitalicio como director del mundo, ¿verdad? Un aplauso, Joaquín. Que bien te has ganado el dinero, ¿eh? Seguro que tienes un chalet de puta madre, que sí. Esta es la vergüenza de periodismo que hay en España. La vergüenza de periodistas que hay en este país. En fin, nada más, chicos. Lo dejo aquí. Dejadme vuestros comentarios, suscribíos al canal si os gusta, dadle a like, dadle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Adiós, un abrazo a todos.